Hoy les traigo un hermoso tema llamado la ruta de los volcanes o cordillera de los volcanes para visitar en Nicaragua. Son seis departamentos que conforman lo que es la ruta de los volcanes y para conocerlos les voy a nombrar cuáles son los volcanes que integran todo este circuito turístico para conocer y explorar en Nicaragua. Está el volcán San Cristóbal, Cozigüina, el Chonco, el Casitas, Telica, Santa Clara, Cerro Negro, El Hoyo, Momotombo, Apoyeque, Santiago, el volcán Masaya, Mombacho, Concepción, Madera. Son los volcanes que se permiten por las estructuras de las carreteras recorrerlos, conocerlos y nos faltó decirles de que usted puede explorar en dos días o tres días esta hermosa ruta de los volcanes en Nicaragua. Les voy a dar datos interesantes mientras miran este hermoso video que les grabé de varios volcanes en Nicaragua. El volcán Apoyeque, el segundo más peligroso en el mundo, el primero está en Japón, Tiene una altura en metros de 518 metros. Se ubica en lo que es la península de Chiltepe, cerca de carretera Nueva León o Gilua. Su última erupción fue en el año 2160 antes de Cristo. Luego está el Cerro Negro con 728 metros de altura. Su última erupción fue en 1999. Está lo que es el volcán Concepción Con 1610 metros de altura. Su última erupción fue registrada en 2007. Luego está el Cosigüina con 872 metros de altura. La última erupción fue en el año 1859. Luego está el volcán Madera. No se registra. Tiene una altura de 1394 metros sobre el nivel del mar. No hay datos recientes de que haya tenido una erupción. Luego está lo que es el volcán en Mombacho. Tampoco se registra. Erupción alguna. Y el Momotombo con 1297 metros sobre el nivel del mar. Registró su última erupción en el 2015. También está el Momotombito. Este es uno de los más pequeños. con 390 metros de altura con 390 metros de altura. 1998 el año de su última erupción. Y está lo que es el volcán San Cristóbal. Su última erupción fue en el año 2012. Es uno de los más altos. Es el más alto, creo yo, de Nicaragua con 1745 metros sobre el nivel del mar. Está el volcán Telica, uno de los más activos, con 1061 metros. Y la verdad que las erupciones son todos los años. Hay otros volcanes también pues que podemos agregar. Pero estos son los que conforman lo que es la ruta de los volcanes. Pueden apreciar estas hermosas carreteras al lado de San Jacinto, lo que es Malpaisillo, para recorrer Cerro Negro, Telica, lo que llegará hasta el volcán Momotombo. Son lugares muy poco explorados. Aquí solo circula el transporte pesado, vehículos que andan haciendo tour o conociendo. Y si usted se mueve por el departamento de León y anda conociendo estos hermosos volcanes, les voy a recomendar que conozcan y exploren lo que es la isla Juan Venado. Es una reserva muy hermosa que muy pronto le vamos a subir el video, ya lo grabamos. Tiene alrededor de unos 22 kilómetros de longitud y unos 30 metros en la parte más angosta. Así como entre 1000 y 1250 metros, la parte más ancha de lo que es la ubicación costera. Está a tan solo 22 kilómetros de León en la carretera hacia Poneloia y Las Peñitas. Encuentra un lugar muy amplio, muy hermoso para conocer. Es una reserva turística que les va a encantar muchísimo, explorar y sobre todo ir en familia. También hay un circuito urbano en León que es conocer las ruinas de León Viejo y el pueblo indígena de Sutiaba. Hay tantos por explorar, por conocer. Hoy me doy cuenta de que Occidente es bastante amplio. Ya estamos tocando Occidente acá en Canal Nicaragua. Comenzamos con el volcán Telica, lo que es el volcán Momotombo. Y sobre todo, pues estamos explorando. Fuimos a conocer Las Peñitas, pero nos encontramos con ocho hermosas playas solo en las costas de Nagarote, puertos, hoteles que les vamos a mostrar. Y sobre todo, es un circuito turístico grande occidente y va a llevar algunos meses recopilar tan hermosos lugares. Así que los invito a que si quieren conocer, empiecen por León. La verdad que hemos estado haciendo planes de dónde visitar y cada vez miramos de que hay tantos hermosos destinos. También vamos a ir a lo que es la isla El Cardón en Chinandega, muy hermosa, muy poco conocida. Y sobre todo, tiene una historia muy hermosa con Rubén Darío. Pueden ver que ya esta es la carretera para conocer los volcanes en Occidente. Esta carretera es nueva, transitan bastantes furgones, así que tienen que conducir con bastante calma y precaución. Esta carretera los lleva hasta Guasaule, hasta la frontera Guasaule, en Vía Nueva, cerca de Somotillo, en Chinandega. Se ahorran una cantidad alrededor de, creo que se pueden ahorrar alrededor de como 70, 80 kilómetros y una hora menos para llegar hasta la frontera con Honduras al lado de Chuluteca. Y sobre todo, pues conocer Malpaisillo, el Sauce, lo que es San Jacinto Tizate. También esta carretera pues lleva hasta llegar a el norte de Nicaragua, porque conecta con lo que es. En el lugar llamado San Isidro. Usted en Malpaisillo tiene dos opciones, ir hasta San Jacinto Tizate, para luego seguir a la frontera Guasaule. O seguir por las comunidades de la calle Real de Tolapa, el Tamarindo, el Jicaral. Luego continuar por el Jocote y llegar hasta el empalme que llega a San Isidro y luego a Cébaco. Ya saben, somos Canal Nicaragua. Andamos explorando y mostrándoles lo hermoso de nuestro país. Les invito a suscribirse, a activar las campanitas de las notificaciones y espero les haya gustado este hermoso video sobre los volcanes en Nicaragua. Hasta la próxima. Hasta la próxima.